hola chicos bienvenidos a un nuevo capítulo de minuticos con la historia miren estoy en el rom de toronto el royal ontario museum de toronto esto es impresionante chicos son unos museos unos tipos de museos acordémonos que la palabra museos viene de musa de inspiración y estos museos chicos tienen algo maravilloso es que tienen culturas de muchas partes del mundo por ejemplo en este momento me encuentro con culturas miren esto miren lo que usaba por ejemplo un samurai chicos ahora miren esto también son culturas militares miren estos cascos por ejemplo esto es de corea chicos miren estos cascos tan impresionantes imagínense un guerrero con esos cascos como hacían para moverse tenían que ser supremamente fuertes bueno chicos está la primera parte ahorita les cuento más cosas en este en este museo que se llama el rom el royal de ontario el museo el museo de ontario real a un abrazo chicos chau nos vemos en el próximo capítulo de minuticos con esto chao señal usamos OC F*** 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 tai Gracias.